Organizaciones de defensa de los derechos de los pacientes están pidiéndole al gobierno que no firme la resolución en la que las farmacéuticas promovieron para impedir que se rebajen los precios de los medicamentos de alto costo. Joana Contreras. Carolina, el decreto sería el resultado de Novartis ante la OCDE, a la que Colombia quiere entrar, creando dos instancias políticas para la declaratoria de interés público de medicamentos, que siendo vitales llegan con menos transporte y más precio a Colombia que por ejemplo en Noruega. La industria farmacéutica se quejó del gobierno colombiano ante la OCDE en Francia por haberle quitado la patente al medicamento para la leucemia Glibec y haberle rebajado su precio en un 44%, diciendo que Colombia violaba los derechos de propiedad intelectual. La compañía farmacéutica puede cobrar el precio que quiera. La fundación IFARMA que promueve el acceso de medicamentos en Colombia está denunciando que el Ministerio de Comercio quiere expedir un decreto que pone trabas al proceso de declaratoria de interés público a otros medicamentos, privilegiando los intereses de las farmacéuticas y garantizando que Colombia ingrese a la OCDE. Lo que hemos observado es una presión absolutamente inaceptable de AFIDRO para modificar el procedimiento, para someter patentes a declaraciones. El nuevo decreto crea un comité tripartito donde este tipo de decisiones serán potestad del Ministerio de Comercio y Planeación como garantes de los empresarios. Que normalmente entienden que su tarea es proteger la inversión extranjera. IFARMA señala que de aprobarse el nuevo decreto, afectaría de inmediato la solicitud de declarar los medicamentos de hepatitis C como de interés público, la cual está en curso. Nuestra preocupación es que el nuevo decreto tenga por objeto rápidamente evitar que vaya a haber declaración de interés público para los medicamentos de hepatitis C. Este tema ya tiene enfrentados al Ministro de Salud Alejandro Gaviria y al Ministro de Comercio María Claudia Lacutir. Gaviria se opone que Comercio y Planeación aprueben las declaratorias de interés público de los medicamentos, pues para él debe primar el acceso a los mismos y no los intereses de los laboratorios.